Bueno, sí se ve, ¿no? Mucha gente. Enero y estos días de calor movilizan mucha gente en la pile. Bueno, ahora está Quashim, que están las chicas haciendo gimnasia. Hace un rato, esta semana comenzó la colonia de las aldeas que tenemos nosotros, donde viene la comuna de Engelfeld y Aldea Merú. Y bueno, ellos vienen de tres y media a cinco y media, y después hacen una actividad en el patio, en el parque, en el camping. Y meriendan y bueno, y a las seis y media terminan. Así que después, bueno, después de la noche de natación, también el movimiento es continuo en la pile. Bueno, buenísimo que lo puedan explotar en diferentes horarios, con diferentes grupos. Y también el particular, es decir que si alguien quiere venir, ¿cómo es el tema? Bueno, si alguien quiere venir, hay precios socios y precios no socios para el día. Y también nosotros este año implementamos una opción que son vouchers de diez días, que son más económicos que pagar por día. Y estos diez días uno lo va ocupando como quiere. Y esto también es también para el socio y para el no socio. Y bueno, y también de mañana también está la colonia, que no dije, hoy está la colonia sumando pasos. Y también está la colonia municipal. Durante toda la mañana se van turnando para el uso de la pile. Bueno, fantástico. Nos alegra muchísimo que todo esto se pueda estar llevando sin mayores dificultades, que la gente disfrute, aproveche, tenga en cuenta esta propuesta y de alguna manera también le ayude en lo que respecta a la distracción, a distenderse y también aprender, como en este caso. Sí, también. Por ahí natación, que por ahí lo dije por arribita, natación tenemos lunes y miércoles y martes y jueves. Se pueden acercar, el horario es de ocho y media, nueve y media. Se pueden acercar a hablar con los profes, ahí también aprender a nadar. Este año hay mucha gente que ha venido a perder el miedo al agua, que solamente viene a hacer, por ejemplo, caminata dentro del agua para ir perdiendo el miedo. Y bueno, más allá del deporte, que vienen a practicar y a mejorar técnica y demás, también hay mucha gente a la noche, pero todavía hay cupos, así que si se quieren acercar, están disponibles, digamos, los turnos. Muy lindo el espacio. Bueno, muchas gracias.